aries el 6 de espadas esta carta tiene una imagen muy muy clara que te lanza una advertencia aries puedes ver que la imagen es la de un barquero que cruza a dos personas por un río en tu situación actual el hecho de que puedas seguir adelante o no depende completamente de tu apertura y de tu claridad mental ten mucho cuidado con los pensamientos inútiles que son como viejos equipajes que arrastras contigo a cada nuevo destino deja de sobrepensar las cosas y también muy importante deja de seguir dando vueltas en los hechos del pasado y también en cosas que no puedes cambiar entiendo que la situación actual sobre todo para la gente que está encerrada en casa nos lleva a veces sin querer precisamente a sobrepensar las cosas justo por eso es oportuno el mensaje de esta carta para que busques pensamientos nuevos actividades nuevas y cosas que te inspiren para un futuro inmediato tienes que ser más sistemático en todo lo que hagas usa tu flexibilidad mental y la intensidad del momento para averiguar cuáles son las verdaderas necesidades que te motivan y las que motivan a los demás pero sobre todo aries esta carta te pide que comuniques lo que necesitas Tauro el 8 de bastos una carta que habla de mayores responsabilidades quizá haya sido ascendido recientemente en términos laborales y o en tu vida personal hayas tenido cambios que justamente generan mayores responsabilidades como sea esto que está llegando a tu vida Tauro no es casualidad es causalidad o sea es el fruto de tus esfuerzos recientes piensa que las grandes empresas requieren motivación y entusiasmo la palabra justa en el momento justo puede hacer milagros y curar muchas heridas pero también ten mucho cuidado con abusar de la autoridad que pudieras tener en estos días porque tus palabras pueden abrir viejas heridas y crear otras nuevas por exceso de celo o por exigir obediencia ciega fíjate muy bien cómo te diriges a otras personas sea quien sea ya que como dije la carta puede referirse al ambiente laboral o a tu vida personal entonces mide tus palabras piensa las cosas antes de decirlas y así te vas a asegurar de que haya buena vibra entre tú y los demás aprende a comprender lo que te mueve y lo que mueve a otros Géminis el 4 de copas las copas representan a la psique a la vida interna y al inconsciente esta carta en particular habla sobre tu motivación personal el árbol es un símbolo de la naturaleza y también del ser humano como elemento especial del mundo natural por una parte esta carta te aconseja que interrumpas tu rutina diaria para encontrar refugio dentro de ti mismo y contemplar tu propia situación por otro lado te reta a dejar de rumiar tus estados de ánimo encontrar una nueva dirección en la vida y elevarte hacia las estrellas justo como lo hace el árbol es momento de analizar tus acciones recientes para prepararte para cosas nuevas y muy interesantes que están ahí para ti pero tienes que entender tu presente para moverte hacia el futuro inmediato espera esas nuevas experiencias emocionales explora tus sentimientos suéltate y relájate y también esta carta te dice que en la meditación profunda y en el silencio encontrarás las palabras justas para expresar tus emociones y experiencias agosto será un mes de muchas emociones la mayoría de ellas saldrán de ti como algo nuevo para generar cosas muy muy buenas y sobre todo muy positivas nuevas vibras cáncer el 7 de bastos esta carta te avisa que estás listo estás lista para llegar a un nuevo nivel en la vida esto en cualquier aspecto de tu vida generalmente pensamos en lo laboral pero podría aplicar para cualquier cosa en la que estés buscando o necesites un cambio recuerda que siempre estamos en un viaje evolutivo vamos aprendiendo constantemente a realizar tareas cada vez más complejas y a lidiar con las energías más diversas recuerda cáncer que los bastos representan al fuego y a las pasiones humanas entonces lo que te dice esta carta es que te pongas en movimiento para alcanzar ese nuevo nivel porque si no esa intensidad con la que estás viviendo te va a quemar o sea la oportunidad se te podría pasar porque solamente estás planeando solamente estás pensando en llegar a ese resultado pero no te mueves quizá por miedo o quizá porque no te sientes preparado o preparada mediante tu acción puedes cambiar todos los hechos existentes es muy importante que alcances un nuevo nivel y uses tu poder sabia y relajadamente Leo antes que nada déjame felicitarte por tu cumpleaños si es que acabas de celebrarlo o estás por hacerlo para agosto te corresponde el mago una carta ideal para esta vuelta al sol que estás dando y que te dice el mago Leo existe un tipo de magia que funciona muy bien y no se limita a trucos, habilidades manuales, abracadabra o ilusionismo de escenario esta magia, la posibilidad de que ocurra lo imposible no es nada más ni nada menos que hacerte uno contigo mismo con Dios o aquella fuerza del universo en quien creas y con el mundo el número de esta carta, el 1 no puede ser dividido por ningún otro número ¿a qué voy con todo esto? en tu camino vas atravesando experiencias únicas y alcanzas soluciones que ninguna otra persona ha pensado antes que tú a veces esto parece tener una magia maravillosa pero tu magia personal no es algo sobrenatural no es otra cosa que conseguir crearte una existencia única usando tus talentos y cualidades especiales nadie puede quitarte tus talentos ni afectar a tus virtudes usa tu imaginación, creatividad y capacidad de comunicación esta carta es la única de todo el tarot que contiene a los cuatro palos de los arcanos menores en la mesa puedes ver que hay un oro, una copa, una espada y un basto esto quiere decir que hoy eres uno con el universo hoy tienes toda la capacidad para crear cosas positivas siempre y cuando esa energía positiva venga desde tu mente genera pensamientos y emociones positivas las necesitas y el mensaje más importante del mago Leo es haz hoy algo único y extraordinario Virgo el 2 de espadas recuerda Virgo que las espadas son las armas de la mente ¿cuáles son las armas de la mente? el pensamiento, el conocimiento y el discernimiento esta carta muestra que tus pensamientos y tu poder de discernimiento han crecido mucho más allá de tus limitaciones habituales la luna de la parte superior de la carta representa a los ciclos de la vida ciertas emociones y necesidades emocionales exigen de ti una decisión o una explicación necesitas usar las armas de tu mente para comprender los sentimientos vagamente expresados y los deseos extravagantes recientemente, quizá por los tiempos que corren tus pensamientos y deseos se han quedado atorados cuando están a punto de salir o sea, cuando están a punto de concretarse ¿por qué? porque tienes miedo sobre todo tienes miedo al cambio y a aquello que pudiera ocurrir no llegas a dar el paso simplemente todo se queda dando vueltas en tu mente no te atrincheres en la incertidumbre no te quedes pensando en el que va a suceder da el paso, toma decisiones no pretendas estar ciego o que no entiendes urge que expandas tus horizontes y que mires dentro para crecer más allá de ti mismo, de ti misma tus pensamientos y deseos son el motor de tu vida tienes que encender ese motor tienes que atreverte a concretar a hacer realidad esos pensamientos porque si no, no te vas a mover del punto en el que estás en la actualidad